Aquí, muriéndome, guardando en mi botella La última ilusión que queda y tú diciéndome al oído Estás ladrándome y siento que estoy torno, que estoy viejo y arruinado Que ya no tengo futuro y yo aquí, aquí, cantándote Si hasta de la guitarra estás celosa ya no sé qué puedo hacer Que quieres recinar, tú vas a trabajar Ya no molestes más, me llevo tus reproches a la cama Y mañana igual aquí, pudriéndome, guardando en mi botella La última ilusión que queda y tú diciéndome al oído Estás ladrándome y siento que estoy torno, que estoy viejo y arruinado Que ya no tengo futuro y yo aquí, aquí, estoy cantándote Si hasta de la guitarra estás celosa ya no sé qué puedo hacer Quieres, quieres que un recital, tú vas a trabajar Ya no molestes más, me llevo tus reproches a la cama y mañana igual ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Llegué en recital, tú vas a trabajar Ya no me abrazarás, me guardo tus canciones en mi almohada Y mañana sigue igual Sigue igual ¡Gracias por ver!